Hice el favor de invitarnos aquí para mi canal Conejo TV que está con nosotros Ahí está Conejo TV Si señor y toda la gente de los caballitos dorados Gracias, gracias de verdad por habernos invitado para estar con todos Y con ustedes Así es que vamos a aumentarnos un número más al decirlo sonido pirata Desde la página oficial de Conejo TV Te invitamos a que te suscribas y le des a la campanita Conejo TV porque a veces te ve y a veces no te ve Vámonos Mediometro Ándale Mediometro Conejo TV Que baila el Mediometro Mira mi Mediometro Mira Conejo Mira tu Mediometro Avientale de Santa Fe A mi Conejo Póngale sabor Vamos a bailarla Toda la banda Que baila el Fresa Allá león Guanajuato Y Llebra Con esa canción se damos a Llebra Ya llegó la Merri Bocho Ya llegó la Merri Bocho Venga César Bon Vamos a bailarla Venga la cumbia Que baila el Bocho Que baila el Mediometro Que baila el Mediometro El paso de la Chiripiorca mi Bocho La Chiripiorca Ir a Mediometro Ir a Mediometro el Bocho Ay wey Vamos a bailarla Vamos a bailarla Vaya 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 La página oficial de Kabuki TV Que ya están con nosotros Sonidos fachosos Sin fachosos Ya nos acompaña Toda la banda Hoy en la exclusiva Llegó mi Zamora El Zamora y Zamorita Ir a Zamora Ir a Zamora Tu Mediometro Échale el Mediometro Las cámaras de Neto TV Que baila el Mediometro Ya llegó el Pico y Rojas Todos los huesos 18 famosos bundas Que bailes mi Gilpan Hidalgo Richard TV Desde Tijuana puro Mediometro El día de hoy Ándale Mediometro Que baila el Mediometro Eso, 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 eso Ya nos acompaña Mexican Boys O la raza loca Con esa canción se usamos Siempre para todos Ándale Mediometro Aquí es donde entra el Mediometro, conejo Aquí entra el Mediometro Échale Mediometro Aquí es donde entra el Mediometro Vamos a bailar Mediometro Así te lo baila Eh, 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 eh Que baila el Mediometro Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Échale Mediometro Mira papá Mira ahí te va el Mediometro Qué manera Mediometro Abierta hasta el paso del chavito Mediometro Eso, 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 eso Ah, Mediometro Póngale el sabor a mi Mediometro Hoy no más Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga la cumbia Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Hoy no más Hoy no más Que tema Con esa canción saldamos Hoy en exclusiva Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese salado Conejo Págalo Mediometro Sí Eh, 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 eh Que baila el Mediometro Avientese el pasito de Santa Fe con Mediometro Mira, 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 el pase, mira Ah, Mediometro Mira mi Mediometro Eh, 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 eh Que baila el Mediometro Échale, papá A ver, no se me vayan Vamos a poner una canción que trae trompetitas Y que se oigan las trompetas hasta el cielo A ver mi Boche Mi Mediometro Sus mejores pasos, papá Trompetas